No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro, ya no perdimos Todavía sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llego alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu poca tía Te lo dije que si no lo intentas no sabías Que quizá algún día funcionaría Intento volar pero no llego alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Y quiero volar pero no llego alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba